Vamos a regreso con más noticias, damos seguimiento a este caso y compartimos cómo va el exguerrillero Claudio Camaño. Se quejó hoy de que fuera puesto en libertad el joven que acompañaba a su hijo Francisco Camaño Vélez cuando fue asesinado en un colmadón en Baní. Camaño tiene la creencia de que hubo una componenda entre Michael Miguel Valdés y Julio Aquiles Arias, conocido también como Bocho, para matar a Francisco Camaño Vélez. Es decir, hay una situación que a nosotros nos parece a la familia y a muchos de nosotros, incluyendo los abogados y algunos más, que ahí hay un vacío al soltar a ese tipo, porque nos dice que hay una componenda para asesinar a mí. Este lunes, el juez de atención permanente de la jurisdicción de Baní, Miguel Ángel Díaz Castillo, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Bocho. En el mismo dictamen se le impuso una garantía económica de 100 mil pesos y visita periódica por ante la fiscalía de José Ramón Puello, alias Picata, quien acompañaba a Bocho la noche del incidente en el que el sargento de la policía, Luis Confesor Arias Martínez, estuvo presente. Seguimos en el plano judicial porque por tercera ocasión consecutiva fue suspendido el juicio de apelación interpuesto por los condenados. El caso Figueroa Agosto, que se conoce en la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El tribunal, presidido por el magistrado Julio César Canó Alfao, Francisco Ortega Polanco y Antonio Sánchez Mejía, adoptó la decisión a fin de que el abogado Freddy Mateo prepare su medio de defensa para asistir a la imputada Madeline Bernal Peña. En ese orden, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional expresó que los aplazamientos del proceso de apelación hecha por varios de los acusados son a causa de incidentes dilatorios presentados por la defensa, quienes han montado una actitud de evitar el conocimiento del fondo de dichos recursos. Dicho de otra manera, se está reenviando, reenviando y reenviando porque hay temas que no se quieren tocar. Sigamos a los tribunales porque la jueza interina del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla Rosario, rechazó un incidente sobresaliente de la defensa del imputado Guillermo Rafael Emilio González Álvarez, acusado de asesinar de 12 disparos al ingeniero Guillermo Silvestre Moncana Aibar por un supuesto parqueo en el sector Piantini. Ya una información que habíamos comentado en otra ocasión. En que se sobresea esta etapa para unas medidas de diligencia e investigación que ellos no solicitaron en su escrito en ninguna de las etapas procesales, por eso la jueza tuvo a bien rechazarlo, se le otorgó un plazo de una hora para que estudiaran una decisión que se dio en la audiencia y en el plazo de una hora ellos van a fijar su posición sobre esa decisión. Este lunes se conoció la audiencia preliminar contra González Álvarez, quien se rehúsa a hablar a la prensa y quien guarda un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, como recordaremos este triste incidente en el que uno mata al otro solo por un parqueo. Es una pena. Bueno, pasamos a una nota igual, trágica y lamentable. Un hombre fue muerto de un disparo por supuestos motivos pasionales en un hecho ocurrido en el distrito municipal La Vija del municipio Villa La Mata, en provincia de Sánchez Ramírez. Y Delfonso Rondón Flores, de 58 años y residente en Pueblo Nuevo, recibió el balazo de manos de un hombre solo identificado como Ñengo, el cual se encuentra prófugo de la justicia, afirmó un pariente de la víctima. Norberto Rondón, primo del occiso, asegura que por el hecho hay una persona detenida mientras que el supuesto homicida pudiera estar haciendo aprestos para salir del país vía Nicaragua y solicita la intervención policial, ya que si los familiares lo encuentran primero, tomarán la justicia en sus manos, informó el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas. Un poco intensa esta segunda jornada de noticias, refresquemos un poco el asunto. La Dirección de Oficina Meteorológica, o más bien la Oficina Nacional de Meteorología y su directora, Gloria Ceballos, aclaró que el fenómeno que derribó árboles, cables, el tendido eléctrico e incomunicó zonas en el municipio de Santo Domingo Este no fue un tornado, sino una vaguada que incide sobre el territorio nacional. Xiomara Brito nos presenta los detalles. El organismo del tiempo asegura que el fenómeno no presentó características de tornado y se trató de una nube de desarrollo vertical que provocó fuertes lluvias y ráfagas de vientos con mayor concentración en el municipio de Santo Domingo Este. No tiene las características esenciales de un tornado. Primero, las ráfagas de viento no fueron tan intensas como para hablar de un tornado. Fue más bien esta nube de desarrollo vertical que tiene concentrada dentro de ella mucha inestabilidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, la que generaron las lluvias de la tarde de ayer. Entre tanto, residentes en Santo Domingo Este todavía recogen escombros arrojados por la vaguada que dejó a oscuras la comunidad de los farallones y otras. Yo no hay luz, hasta la fecha que todavía no hay luz, porque por lo menos no puede entender la luz, porque está el tendido en el piso. Bueno, eso fue algo sorprendente porque fue un viento que nosotros pensábamos que era un ciclón, pero luego supimos que era un tornado, fue un viento intenso. En diez minutos, la intensa vaguada derribó árboles que a su vez destrozaron paradas de autobuses y obstaculizaron vías. En realidad, no tuvimos ningún inconveniente personal, sino solamente esta mata se la llevó. Brigadas del Cabildo de Santo Domingo Este trabajan en las labores de limpieza, mientras que UNAMED afirma que el fenómeno podría debilitarse para este miércoles. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. El gobierno, la policía y la clase médica de Uruguay intentaron carmar a la población con medidas preventivas y mensajes de confianza tras la alarma generada por la muerte de 16 pacientes en unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Montevideo a manos de dos enfermeros. El ministro de Salud, Jorge Venegas, comparó lo ocurrido con una catástrofe y dijo que todo el personal a su cargo deberá trabajar duro para recuperar la imagen y credibilidad del sistema sanitario. El gigante tecnológico Apple anunció que en apenas tres días ha vendido tres millones de unidades del nuevo modelo de su dispositivo estrella iPad desde su lanzamiento al mercado el pasado viernes en Estados Unidos y otros nueve países. 12 oficiales de la Policía de México murieron en una emboscada mientras buscaban los cuerpos correspondientes a las 10 cabezas que aparecieron en una localidad situada a 250 kilómetros al sur de Ciudad de México. El ministro de Finanzas griego Evangelos Benisolos dimitió de su cargo para centrarse en la campaña para las elecciones previstas para finales de abril o principio de mayo como nuevo líder de los socialistas. Además, el aspirante presidencial recibió este lunes oficialmente la batuta del partido PASOT. En las internacionales de Noticias Telemicro, Robert Antonio. Interes de los dimes y diretes de la guerra verbal entre los partidos políticos. En las económicas se habla el comportamiento del petróleo en los mercados internacionales. También les contaremos lo que encontró la DMCB en Baní. Esto y más después de la pausa.